Mi comando 46, mi comando Ortiz, mi comando Chipi, como todos te conocíamos en el grupo de operaciones especiales. He aquí la coipa negra, mi comando boina negra, que siempre te acompañó en todo operativo y un día me dejaste. He aquí la coipa negra, que te llevó a cuidar a la ciudadanía. Allí en el cielo, mi comando Chipi, forma un golfo, como tú decías, forma un golfo maldito. Y cuida de allá, acá en la tierra, a tus camaradas, comandos boinas negras, y a toda tu familia. Mi comando Chipi, nos permitimos hoy, tus comandos del grupo de operaciones especiales, despedirse como se debe, con honores, como comando de corazón. Reúnete ahí arriba, con el golfo, el golfo que cuidará de la tierra, el golfo que cuidará y hará la voluntad de nuestro señor Dios. Comandos, aquí tus camaradas en la tierra, continuaremos en el combate y sin tregua a la delincuencia que tendrá que caer. Comando Chipi, te elevaremos la oración del comando, con la que tú te graduaste en el curso del GOE, con la que tú tanto cantaste con honor y con orgullo. Y hoy, con orgullo, te despedimos con esa oración. Y aquí la insignia de las tácticas de operaciones especiales, para ti mi comando Chipi, para siempre, para ti camarada, boina negra. GOE, siempre GOE, con los comandos. Oración del comando. Dos. Señor. Tú siempre das al comando de policía. Vencer a todos nuestros oponentes. Dándonos, no hay importancia, su unidad para persistir, paciencia para demostrar, perseverancia para sobrevivir, astucia para luchar y vencer. Y darnos también, señor, la esperanza y la certeza del perdón. Más, si ofrendando mi vida como policía, tuviéramos que perecer, oh Dios, que ganamos con dignidad y merezamos la victoria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.